Tomo Fútbol Store Según los informes, Barcelona ha encontrado un nuevo talento. El joven argentino que se promociona como el anuevo Lionel Messi fue reclutado y cercado en 6,5 billones. Lanzando Fútbol España, el Barcelona B acaba de fichar a Lucas Román de Ferro el 18 de enero. El jugador argentino es referido como el nuevo Messi. Sin perder el talento, el Barcelona rodeó de inmediato al jugador de 18 años con un fantástico contrato. El delantero tiene contrato hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, unos 6,5 billones. Se dice que el estilo de juego de Lucas Román es similar al de Lionel Messi. Es zurdo y puede operar en muchas posiciones de ataque, como delantero o lateral, especialmente por la derecha. Los juegos románticos también son creativos. También le gusta clavar y tiene buen tiro a la portería contraria. La astuta apariencia de Lucas Román, a quien familiarmente llaman Pocho Román, también lo llevó a la selección argentina. Actualmente se encuentra fortaleciendo a la selección argentina sub-20. Previamente, el Barcelona había perdido a Lionel Messi. El delantero argentino abandona el Camp Nou tras dos décadas jugando en los Blaugrana y desde entonces en el banquillo de la cantera. Durante su paso por el Barcelona, Lionel Messi se ha convertido en una leyenda. Pudo marcar 672 goles, entregó decenas de trofeos, incluidos 10 títulos de la Liga y 4 títulos de la Liga de Campeones, y ganó 7 balones de oro.